El 2014 fue un año en que despedimos a varios personajes, el mundo del espectáculo fue uno de los más afectados al perder importantes figuras como la del comediante y actor Robin Williams, el mexicano Roberto Gómez Golaños de Espirito, el actor Philip Seymour Hoffman que murió en febrero, la comediante y fashionista Joan Rivers y el músico argentino Gustavo Cerati. Otros famosos que partieron el año pasado fueron la ex estrella infantil Shirley Temple, el aclamado actor Ellie Wallach, Harold Ramis de Los Cazafantasmas, el protagonista de quien engañó a Roger Rabbit, Bob Hoskins, James Garner de Maverick, la niña del patriota Sky McCall Bartusiak, el cantante Joe Cocker y el diseñador de modas dominicano Oscar de la Renta. El 2014 también fue el año en que falleció la persona con más títulos aristocráticos, la duquesa de Alba, Cayetana Fitzjames Stewart. El deporte también sufrió importantes pérdidas. El ex futbolista y presidente de honor del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, falleció en julio tras sufrir un paro cardíaco. El ex entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, murió tras luchar por dos años contra el cáncer y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano José Sulaimán, falleció en enero a los 82 años. El ex futbolista portugués Eusebio y el ex seleccionador español Luis Aragonés fueron otras de las muertes de 2014. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, falleció a los 87 años en Ciudad de México. La literatura también lamentó la muerte de la sudafricana Nadine Gordimer, la séptima mujer en ganar un Nobel de esta categoría. Los concursos de belleza estuvieron de luto tras la muerte de la Miss venezolana y actriz Mónica Speer y el asesinato de la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado. En Nicaragua también se lamentó la muerte de figuras como la del doctor Juan Bautista Ríen, representante permanente de UNESCO y ex rector de la UCA. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ligia Molina, falleció de un infarto y el presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Arguello Poesí, murió en noviembre. También se despidieron el año pasado el doctor Emilio Álvarez Montalbán, reconocido analista político y ex canciller de la República, y el doctor César Amador Kiul, primer neurocirujano de Nicaragua. La cantante Marina Cárdenas, conocida como la gordita de oro, y el trovador esteliano Felipe Urrutia Delgadillo, marcaron las pérdidas de la música mica. El deporte en tanto se despidió de Carlos Chale Pérez, ganador de medallas de oro de levantamiento de pesas, y Carlos García, el dirigente más destacado del deporte nacional.